Quiero oficialmente darles la bienvenida a esta actividad, esta bólica. Hoy estamos celebrando la salud, hoy estamos celebrando la calidad, estamos celebrando que ustedes son gente responsable, que se hacen responsables de su salud también, porque nosotros no podemos dejar todo al médico, ¿correcto? Estuve muy orgulloso de pertenecer a este club. Para mí el club es lo máximo. De verdad que me siento muy feliz de estar aquí. Lo que te hace feliz, te hace saludable. Hacemos muchísimas cosas, tenemos actividades, baile. Yo les doy clases de baile a los afiliados, porque como se ha comprobado, el baile es un gran ejercicio. Esto no es un club, esto es una familia. La amistad que uno hace aquí y lo bueno que uno lo pasa. Desde que llegue aquí, ya la mente mía está clara. Y la verdad es que esto nos motiva a mejorar nuestra salud. Pues esta actividad está muy buena y una actividad que está alegre. Lo he gozado todo, le he bailado, de todo, me lo he disfrutado. Este plan es salud y felicidad. Por eso yo digo que de este plan nadie me mueve.